...y eso es una cosa... ...hacia vosotras... ¿Los ojos cerrados? Sí. A ver, eso, lo ponéis todo así. ¿Vale? Es más de la chulera ahí... ...pondrá para allá... ...y esa chulera ahí... ...pero tendría que ir a mis manos... ...con los ojos... ...están poniendo... ...no, bueno... ...es así... ...esperá que todos... ...no, no, no... ...ah, por eso... ...ah, va, va, va... ...vamos, vamos, vamos... ...claro, lo ponéis todo así... ...no, no... ...hay que entrar el lado... ...¿eh? ...hay que entrar el lado... ...no... 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 ...ah, vamos a entrar ya... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!